Bueno y es que hoy nos vinimos a la feria del productor generaleño a investigar cómo está el movimiento de las ventas previo a lo que será la semana mayor. La gente ya se prepara para preparar los tradicionales platillos, el arroz con leche, la miel de chiverre y por eso vinimos a este espacio a conocer cuáles son los productos que más buscan los consumidores y también un poco lo que son los precios. Les vamos a brindar los detalles en la siguiente nota. La semana santa está muy cerca y los generaleños se preparan para la semana mayor y eso se refleja en la cantidad de personas que visitan la feria del productor generaleño. El palmito y las mieles están entre los productos más buscados. Bueno el palmito por el verano ha estado escaso, pero ya con estas lluvias ya se ha incrementado un poquito más. Sí, nosotros vendemos el palmito y vendemos el coco que es lo que la gente más persigue. Sí, está saliendo el producto perfectamente, la gente lo busca mucho, lo que son las conservas, casi que más las conservas para allá, verdad, más facilidad, el coquito rallado y todo, es lo que andan buscando. Sin embargo, los generaleños aprovechan para comprar otros productos. Lo que son muchos legumbres, las frutas, el palmito. Como es tradición, las comidas también son parte importante de esta celebración. Los picadillos, más que todo, arroz con leche, miel de chiverde, o de piña, o de cajeta, lo que sea. Y el bacalao para la tradicional sopa no puede faltar en la lista de las compras. Y en cuanto a los precios, afirman que ha tenido un incremento entre 500 a los 1000 colones en algunos productos. A la gente le gusta mucho comer el filete y también un poquito lo que nosotros llamamos bacalao, que es pescado seco. Claro, para lo que es la sopa tradicional, ¿verdad que se hace en Semana Santa? Sí, todavía está esa tradición, la gente compra este pescado. Los precios para algunos productos de esta época son Chiverde entero, entre los 3000 a los 5000 colones. Si desea comprarlo, ya arreglado, tiene varios precios, depende el tamaño de la unidad. Pero está entre los 1000 a los 3500 colones la taza. En el caso del palmito, se encuentra entre los 1000 colones los 900 gramos. El coco, la unidad, está en 500 colones y si lo quiere rallado, sale en 900 a 2000 colones la bolsa. El bacalao lo podrá conseguir en 1300 colones la bolsa. Sin embargo, las opiniones sobre los precios son variadas. Se sigue trabajando el mismo precio a 1000 colones la bolsita. Tenemos, claro, este año metimos una caja familiar, como es la que está ahí, a 3000 colones. La cajita, ¿verdad? Pero es familiar, alcanza para unas 3, 5 personas. Pienso que sí se está moldando el presupuesto de cada familia. Y siempre están elevados, ¿verdad? Todo el tiempo, todo el tiempo no hay mucha diferencia. Los vendedores esperan que incrementen las ventas este viernes. Cabe destacar que la feria estará abierta martes y miércoles de la próxima semana. Ha estado muy difícil estas semanas. La gente casi nunca se logra dar bien el mensaje de que en Semana Santa es martes y miércoles la feria, no de jueves y viernes, entonces ya para que el mensaje llegue bien a la gente de que es martes y miércoles. De esta manera se vive las vísperas de Semana Santa en la feria del productor generaleño.